Hoy, 24 de octubre del 2020, un año muy interesante. Damos el inicio al segundo módulo del curso de ángulo estrecho. El módulo del curso hoy es basado en el Iris Plató. Este es el segundo módulo del curso que se llama Develando los misterios del ángulo estrecho. Yo como vicepresidente de Glaucoma Colombia les quiero dar la bienvenida a la asistencia a este módulo en compañía de los doctores que participamos, el doctor Mario La Torre y el doctor Alejandro Valencia. Van a ser tres charlas muy amenas en las cuales vamos a tratar de dar todas las cosas más importantes sobre ese misterioso Iris Plató. En la primera charla, soy yo la que la voy a editar, vamos a hablar de goneoscopía en el Iris Plató. La segunda charla va a ser dada por el doctor Mario La Torre, donde hablará de ese villano favorito del ángulo estrecho del Iris Plató. Y por tercera charla va a ser el doctor Alejandro Valencia. Agradecimientos a Cuantel por compartir con nosotros la posibilidad de desarrollar este curso. A los participantes de la Ucoma Colombia, a los expositores y a todos los asistentes. Y le doy entrada al doctor John Jairo Aristizábal, coordinador de este módulo del día de hoy. Bienvenidos todos. John Jairo, adelante. John Jairo. Aló, John Jairo. Aló, ¿me escuchan ahí? Ahora sí me acaban de escuchar el sonido. ¿Ya me escuchas ahí, Patricia? Sí, ahora sí te escucho, pero no te puedo escuchar. Ok, perfecto. No, muchas gracias y gracias por estar aquí todos nosotros juntos. Por la Ucoma Colombia, por los amigos, por todos. Estaba preparándome un café cuando me quemé con el agua y le hacía una pequeña expresión de júbilo. Entonces la idea es, hoy nos van a hablar Patricia Maris, Mario de la Torre y Alejandro Valencia, tres amigos de glaucoma. Empecemos con el doctor Mario de la Torre, doctorado en Medicina y por grado en Trasonografía y Glaucoma. De Bayerich Julius Maximilian Universities de Wurzburg, Alemania. Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Director médico del Diagnóstico de Ligres en Tecnología. Centro de Diagnóstico Ophthalmológico. Presidente electo de la Sociedad Internacional de Ecografía Ocular. Presidente de CLEO, Consejo Latinoamericano de Ecografía Ocular. Miembro de la Sociedad Peruana de Ophthalmología y la Sociedad Peruana de Glaucoma. Y también miembro honorario de nuestra Sociedad Colombiana de Ophthalmología. Y amigo, amigo de Colombia, al que queremos y conocemos hace mucho tiempo, ya no digamos cuánto sabe, Mario. Seguimos con nuestra amiga Patricia, una persona que siempre ha estado muy activa en glaucoma, muy pilosa. Nuestra actual vicepresidente, anterior presidente del grupo de glaucoma, especialista en glaucoma, de la Seine de la Universidad de Cine. Estoy con la psicología docentes del programa de Follows de Cofca Barranquilla. Y nuestro amigo Alejandro Valencia, con quien comparto ciudad. Una persona muy estudiosa, que siempre está al día y hoy nos va a acompañar también con su charla. médico de SES, oftalmólogo de la FOSCAL, especialista de glaucoma de Cine Hospital de la Universidad de Cine, glaucomatólogo de la clínica Santa Lucía y glaucoma Unite. Así que, sin más, vamos a arrancar con Patricia. Las preguntas, yo creo que al final de cada módulo podemos hacer las preguntas y vamos a arrancar. Patricia, arranca. Un momento, un momento, un momento. Muchas gracias por estar acá presente. Es un sábado de descanso. Ok. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio entonces a la charla de gonioscopía en el iris plató. Voy a tratar... Todo el mundo sabe hacer gonioscopía, pero aquí vamos a hablar de una gonioscopía enfocada al tema que nos atañe. que nos atañe. Vamos a dar inicio a la charla de gonioscopía. Ok. Sabemos todos que es una técnica directa de visualización de la relación anatómica del iris, córnea y las estructuras del ángulo para determinar el diagnóstico y manejo. Es capaz de distinguir los ángulos cerrados si son por aposición o sinéctrica. E identifica los mecanismos por los cuales se podría elevar la presión hidroocular. Aquí hay imágenes, la primera imagen correspondería a un... vemos solamente iris y córnea, no vemos ninguna estructura. La segunda imagen vemos todas las estructuras y en la otra podemos verlas parcialmente. Aquí, esta imagen la traigo, vamos a hablar de iris y platos, pero considero fundamental siempre hacer un análisis comparativo cuando estás aprendiendo algo. En Colombia, o en nuestra consulta, es muy frecuente ver ángulos estrechos. Y lo corroboramos cada día cuando nosotros miramos una gonioscopía normal. Esto es una gonioscopía normal. Aquí en la izquierda podemos ver todas las estructuras que hay. Conocemos la línea de Schwalbe, la malla trabecular, el colón escleral y la banda de cuerpo ciliar. Si vemos todas las estructuras, estamos seguros que estamos ante un ángulo abierto. Siempre le digo a mis residentes, a los pelos, todo lo que usted vea diferente es estrecho. O es diferente realmente y hay que estudiarlo. Aquí en la derecha podemos ver un ángulo ampliamente abierto. Esta es mi primera imagen de foto personal de mi paciente, en la cual se ven todas las estructuras. Entonces, el iris plató es un subtipo de cierre angular sin bloqueo de la pupilla. Es una variante anatómica de la configuración del iris donde hay una angulación anterior y abrupta de la raíz del iris aquí en la periferia y para luego adoptar un aplanamiento de la superficie del iris hacia la pupilla. Esta imagen yo la tengo siempre en mi escritorio porque creo que lo más difícil de explicar es un iris plató, o un iris en meseta, cualquiera de las dos terminologías que podemos usar, porque ni es abierto, ni es cerrado. Y es abierto y es cerrado. Entonces, aquí están los dos componentes. Y yo creo que con esta visualización sagital nos permite poder entender cuando nosotros tratemos de ver una imagen de frente en la agonioscopía. Entonces, la agonioscopía es fundamental para poder identificar esto. Esta es una imagen de banco y podemos ver la configuración estrecha aquí, la aposición y la amplitud de la cámara anterior. Esto tiene una historia. Desde 1940 se comenzó a hablar del iris plató. Muchos autores, Barker, Higgins, Smith, Chandler observaron que habían unas configuraciones diferentes y eran estrechos, pero la hidrotomía no le funcionaba. Tonkis fue el primero en usar el término plató en el año 58. Schaeffer publicó el concepto y del cual hay una clasificación conocida por todos. Y Want fue de los últimos en el año 1977 con otros autores, que consideró que ya había una configuración diferente y que había que documentarle y había que clasificar qué era una configuración y qué era un síndrome de iris en plató. La configuración la podemos identificar como una condición preoperatoria donde el cierre del ángulo es evidente. Tenemos un ángulo que es ocluible, estrecho, cerrado, pero hay una configuración diferente con una cámara que es amplia, que no es axialmente estrecha y la superficie del iris es plana o puede ser ligeramente convergizada. En cambio, en el síndrome de iris plató, la configuración plató a los pacientes pues con los ángulos estrechos les hacían iridotomía o le hacían iridotomía en su época, pero ya cuando la iridotomía estaba hecha ya se volvía una condición post quirúrgica con una IP, una iridotomía que era completamente patente y permeable y que no había estrechamiento de la cámara anterior, continuaba amplia y habíamos resuelto el problema del bloqueo pupilar y el riesgo de ser angular permanecía a pesar de la iridotomía. En estos pacientes de síndrome de iris plató podía ocurrir, podía cerrarse el ángulo o siridotomía y después, pero podía presentarse tempranamente y podía presentarse tardíamente por la dilatación espontánea que sucede en los cuartos oscuros o en la noche o por una dilatación farmacológica cuando asisten a la consulta. Las hipótesis sobre por qué pasaba esto fueron muchas, se especuló muchísimo y todavía sigue siendo no completamente entendido por qué sucedían todas estas cosas, sin embargo, estas dieron las explicaciones. Torkins postuló una anomalía en la estructura del ángulo en la posición del cuerpo ciliar como la contracción del músculo ciliar que hacía que se estrechara el ángulo. Barker consideró que había un tamaño desproporcionado al cristalino y una estrecheza normal del espacio perimental. Chandler y Grant creían que existía una rotación anterior de los procesos cereales y Lowe creía que la anomalía estaba en el tamaño y en la inserción de la raíz de Leeds. Como verán, todas estas hipótesis concluyeron y para el año 1992, el doctor Rich habló de la angulación del estroma de Leeds con respecto a las estructuras del ángulo camerular y de ahí salía lo que era una configuración alta o una configuración plato-baja. Entonces, aquí este es el angulamiento de Leeds de una manera esquemática. podemos ver la periferia del iris que acá hacia la pupila y si el iris se angula en frente de la línea de Schwalbe o la parte no pigmentada de la malla trabecular había un síndrome de iris plató alto o completo y la malla trabecular se iba a obstruir obviamente y la presión intraocular se iba a elevar. En el síndrome de iris plató incompleto o podríamos decir de configuración media es cuando la angulación del iris sucede en la parte pigmentada o en la parte media de la malla trabecular y esto iba a ocluir parcialmente la malla trabecular o lo más bajo de la malla trabecular que alcanza el iris y no era tan probable que se podía o no elevarse la presión intraocular. Y el síndrome de iris plató bajo que creo que es lo que más vemos es el ángulo que se va a ocluir únicamente hacia el espolón escleral y eso no va a producir elevación de la presión intraocular. Entonces aquí como vemos hay que tener presente dónde se angula el iris frente a las estructuras angulares y como ustedes ven aquí en el iris plató la inserción de la base del iris tiende a irse a veces hasta el espolón escleral acortando ese espacio y traccionando y ayudando a cerrar el ángulo. En cuanto a la epidemiología es definitivamente más en mujeres entre 35 a 50 años si encontramos una mujer joven de 35 años con hipertensión ocular siempre tenemos que mirar si no tenemos que estamos frente a un iris plató. La hipermetropía es siempre de menor edad y de menor hipermetropía comparado a lo que es el siembro angular por bloqueo muscular. La prevalencia aumenta con antecedentes familiares y en un trabajo de 167 ojos 54 ojos que corresponden a 32 puntos 3% de los ojos tenían la configuración de iris plató. Definitivamente los estudios han mostrado que es más frecuente en la parte superior e inferior esto simplemente para mostrar la mayoría de estudios están hechos en Asia sin embargo en Brasil, en Sudamérica la tendencia es tratarte de mostrar la prevalencia del iris plató como tal pero siempre generalmente el iris plató puede presentarse acompañado de otras formas de sierra angular que hacen que no sea tan fácil esta diferenciación. Sin embargo, el promedio mundialmente dado es del 30% en la presencia de configuración plató en los estudios de sospechas de sierra angular y de glaucoma por sierra angular. Entonces, al hacer la monioscopía vamos a recordar que la angulación del iris aquí son unas imágenes esquemáticas la angulación del iris, no se le olvide va a ser la que va a marcar la pauta de la altura de esta meseta la superficie anterior es relativamente plana en este caso parece es cóncava pero es plana y al hacer la indentación aquí va a tratar de elevar esta parte de la angulación aquí podemos ver la presencia de la angulación y la elevación de la superficie del iris y esta es una imagen de banco donde podemos ver que hay un aplanamiento de la superficie pero, ¿qué es lo que pasa? cuando hacemos la colocamos en congelente hacemos una ligera indentación si estamos hablando de un bloqueo pupilar sabemos que el iris y el cristalino se adosa y se va a aumentar la cámara posterior y lo que va a hacer es rechazar en la periferia del iris hacia el ángulo y vamos a hacer presión y vamos a tratar de abrir pero en esta configuración el punto más profundo de indentación no es el iris periférico es aproximadamente los dos tercios de distancia de la raíz del iris al centro de la pupila en esta imagen esquemática aquí es donde podría corresponder el sitio que se va a oprimir que se va cuando hacemos presión se va a deprimir haciendo una concavidad debe aplicarse una presión entonces más significativa para que pueda abrir porque cuando hacemos la primera presión lo que va a hacer es hacerse el hundimiento en los dos tercios como mencioné anteriormente y se eleva a la raíz del iris y al intentar más es cuando vemos que ese ángulo va a abrir y va a rotar hacia adelante como una unidad lo que sugiere que los procesos ciliares rotan anteriormente y que como estaban anteriores van a permitir que se pueda abrir este producto es un concepto como no muy fácil de entender pero vamos a ver esta imagen de doble jiva característica en estos pacientes aquí ven la malla trabecular abierta el espolón escleral y aquí ven al hacer la depresión como se visualiza y aquí este es el esquema esta es una imagen que puede darnos a confirmar lo anterior la doble joroba entonces esto es lo característico en los pacientes de un iris plató que corresponde ¿por qué la doble joroba? porque ese centro de la joroba o sea la unión de las dos jorobas va a corresponder a los dos tercios perdón a los dos tercios que mencionaba anteriormente y corresponde al ecuador del cristalino en su espacio retro lental que está disminuido por eso es que ahí es donde forma la característica de esta de esta de esta configuración ahora los iris de estos pacientes son más gruesos aquí es una imagen de banco donde podemos ver esto aquí esta es otra imagen donde podemos confirmar en la flecha la depresión que existe que se hace porque ahí corresponde al área del ecuador del cristalino entonces es fácil de hacer unos dirán que sí otros dirán que no difícil de interpretar yo creo que sí es difícil de interpretar porque tenemos 360 grados de circunferencia donde cada grado puede ser completamente diferente este es un ejemplo de pacientes con una cámara anterior amplia un iris aquí que vemos aplanado y al hacer la depresión se forma la doble migua esto otro ejemplo de una mujer de 60 años con una cámara anterior amplia pongo los apoyos no voy a hablar de esto porque de esto va a hablar el doctor Mario La Torre pero al hacer la indentación mire cómo demostramos la doble jiva y podemos ver las estructuras que se comienzan a visualizar aquí de manera parcial y al hacer la depresión con el conioprisma de manera más fuerte logro bajar la periferia de virus estas son otras ejemplos que logré adquirir de mis pacientes aquí vemos una una superficie de virus plana y al hacer la indentación cómo se me forma yo diría que aquí hay una cinequia pero no cuando yo invento puedo ver todas las estructuras aquí lo mismo tenemos otro ejemplo donde hacemos la doble la doble jiva o doble por loba entonces esto no quiere decir que ya con esa configuración nosotros no vamos a tener en cuenta todas las clasificaciones tenemos las traducciones de Schaefer que van a persistir son quizás las más fáciles pero que no engloban todas las cosas que se necesitan y la de Speck que es la más completa y que es la que generalmente usamos sin embargo cuando llegamos al enfrentamiento a un iris plató no vamos a saber cómo utilizar todas estas herramientas pero es la que más nos ayuda porque nos va a decir el tipo de configuración del iris nos va a decir la inserción del iris y nos puede ayudar a permitir la clasificación por los grados entonces aquí tenemos otro ejemplo de una mujer de 55 años aquí traigo la imagen de una iridotomía permeable para hablar de síndrome hablamos de iridotomía permeable y tiene unas marcas de iridoplastia tiene 55 años y aquí vemos que al hacer la guineoscopía tiene una cámara anterior amplia y cuando vamos deprimiendo vamos encontrando la imagen aquí está se pueden ver todas las estructuras ahora tenemos otro ejemplo con una mujer de 50 años con un dolor ocular intermitente en el cual vamos a aquí se ve la superficie aplanada y hacemos una indentación y miren cómo logramos abrir aquí parece que vemos si hacemos un esfuerzo una inserción debajo del espolón de la raíz del iris aquí tenemos el apoyo de las imágenes de UV entonces dirán ustedes pero aquí hay un componente de bloqueo pupilar sí esto es una paciente muy particular es una médica que desde hace años ha asistido y va y le ordenamos una iridotomía inicialmente no tenía este componente perdón este componente y ella se desaparece y aparece como cada dos años y ahora faltando estos días unos días antes de esta charla apareció y quise traer la población para que puedan ver que ya esto no se presenta puro se puede presentar en compañía de otras combinaciones ya en este caso aquí yo diría que la posición está muy puede tener puede tener hasta un cierre o hay una posición muy franca y ya hay un componente de bloqueo pupilar debemos de estar con cavidad de iris entonces la imagen no es la mejor hubo mucha interferencia pero yo quise traerla para que hagamos una correlación porque para hablar de iris plató tenemos que hablar de una correlación goniocópica y una correlación de UVM que va a ser confirmatoria aquí está la imagen que se le informa a la paciente doble jiva y esta paciente está pendiente de que vuelva para continuar manejándola aquí tenemos ejemplos con una iridotomía patente vemos el aplanamiento de la superficie vemos una indentación suave y una indentación máxima que logra bajar la periferia del iris aquí tenemos una imagen de apoyo de la cámara anterior que es amplia entonces hasta aún todavía mucha gente hace gonioscopía con lente de Goldman pero con ese lente no podemos hacer indentación si podemos diferenciar si hay cinequias o no si hay aposición o no pidiendo una mirada extrema pero no vamos a poder indentar y definitivamente los lentes con diámetro pupilar más pequeño lentes hay son los prototipos estos lentes para poder hacer la gonioscopía dinámica que es indifestable en el estudio del paciente de iris plató el estándar de oro va a seguir siendo la gonioscopía usando el lente con el que tú más puedas adecuarte debemos tener un protocolo estándar y el primero que todo es siempre que tengo a mis residentes o pelos les digo cuando vas a hacer una gonioscopía el menisco debe estar parejo suave esto es una técnica exquisita porque si haces demasiada presión vas a formar estos lagos estos llenos de aire que no van a desconfigurar la superficie de la córnea y no nos va a dar una buena lectura siempre debemos tener algo rutinario siempre después de la tonometría yo soy partidaria de un segundo anestésico de un segundo un tercero y un cuarto anestésico porque a veces los pacientes no son tolerantes para este procedimiento la luz debe ser tenue el día a día de la consulta oftalmológica hace que a veces no tengamos tiempo de apagar la luz yo trato de hacerlo o que al menos quedemos en penumbra o que quedemos en una luz muy baja porque vamos a ver los cambios que se producen en el ángulo la mirada debe ser siempre en posición primaria y los cuadrantes hay que documentarlos acordándonos que no todos los cuadrantes son de plató no todos los cuadrantes tienen la misma morpología y los falsos positivos acordarnos que van a distorsionar la córnea y nos van a hacer dar un diagnóstico inadecuado las lentes de pequeños diámetros como los polioprismas los postmer el side chusma si presionamos mucho van a abrir la córnea van a abrir el ángulo y nos va a dar una falsa apertura del ángulo siempre pensar en el diagnóstico diferencial en el pseudo plató que puede estar dado por quistes el edema del cuerpo ciliar que se puede dar en ciertos medicamentos como el topiramato que puede hacer una rotación del cuerpo ciliar y puede hacer una inflamación y hay otros que se documentan en lo como maligno hay que pensarlo en tumores del cuerpo ciliar las hidrotomías incompletas y el uso de gas vitroretinal entre otros entonces como conclusiones la agoneoscopía es una técnica maravillosa insustituible pero que es operador dependiente es una técnica subjetiva y va a depender de la habilidad experticia y conocimiento de los calmólogos que la realiza la omisión de una agoneoscopía a veces es causa de un mal diagnóstico tener en cuenta cuando la presión intraocular se eleva repentinamente después de una hiperpermeable siempre pensémosla porque pensamos que hacemos heredotomía y ya el problema está solucionado solucionamos el bloqueo ciliar pero no solucionamos la posición del índice en la periferia que a veces puede persistir en algunos casos hasta después de la extracción del cristalino el síndrome de iris plató con iridotomía no se resuelve se soluciona en el momento y en algunos puede solucionarse por completo pero en los que no se resuelve implica una agoneoscopía en cada visita una vigilancia estricta porque esa angulación en frente a las estructuras del cristalino puede generar a largo plazo sinequias y elevación de la presión intraocular creo que con esto he dado unas pautas recordar siempre que la UVM y otros estudios van a ser complementos de las imágenes gonioscópicas podemos trabajar siempre como integrando la clínica del paciente mi imagen gonioscópica y las otras estructuras ayudas que nos van a complementar nunca viene puro en oftalmología las cosas no vienen puras entonces hay que pensar las otras situaciones y hay que hacer la técnica adecuadamente muchísimas gracias muy bien Patricia muchas gracias muy bonita tu presentación las imágenes muy bonitas el que ha intentado tomar fotos de gonioscopía sabe lo difícil que es por el enfoque me parece que lograste muy bonitas fotos no sé si seguimos con Mario o si continuamos preguntas pero tiene que hagamos preguntas en este momento o al final mejor yo creería que al final yo creería que al final perfecto sin embargo a mirar aquí si hay alguna pregunta en el chat no no hay ninguna pregunta Patrick perfecto muchas gracias por tu presentación Mario adelante compañero usted estos días está hablando más que trabajando yo que va claro que sí claro que sí esta semana a los días de la noche te vi yo en la reunión si estaba con la gente de neurología así que simpático bueno uno aprende muchísimo y gracias Patricia hemos recordado y hemos aprendido cosas geniales me has ayudado mucho para comenzar la charla y esta es una ecuación muy simpática porque acá somos cuatro en este momento de los cuales tres somos amigos de toda la vida y este nuestro amigo Alejandro es nuevo pero estamos en somos compañeros una linda oportunidad de compañeros de hace muchos años y vamos a mostrar mi pantalla un ratito a ver si podemos entrar voy a hacer el cambio a ver perfecto hago clic para compartir pantalla déme la este Luis David dame la oportunidad por favor cambiamos de presentador y me pongo ya estamos tranquila ya lo hice yo ya lo hice yo vamos a mostrar mi pantalla tranquila ahí vamos ya están viendo seguramente mi pantalla pues bueno ajá ahí está este es un recuerdo de años o sea ¿no? este es un recuerdo de años cuando éramos jóvenes aquí los tres en esta coincidimos los tres aquí estamos este con con todos los amigos que compartimos porque somos amigos somos amigos de toda la vida porque en Medellín participamos en el curso andino de oftalmología y de ahí todos nuestros grandes amigos de toda la vida están siempre presentes ahí hay una foto con este con Chiriboga con Felipe están todos presentes y esta es otra más grande con muchos amigos queridos de ese curso que son nuestros hermanos de la oftalmología de mucho tiempo cuando éramos hace como unos 30 kilos más o menos este cuando éramos jóvenes muy linda la foto Mario muy bonita y si no pensé que hay cortesía de Patricia y este miren es una maravilla porque la vida nos ha dado la oportunidad de juntarnos nuevamente de la vida nos ha aportado la oportunidad de juntarnos siempre en los congresos de ser amigos y ahora estar juntos revelando los misterios de este ángulo estrecho entonces a mí me toca complementar lo que ya hablaron y un poquito adelantarme lo que van a hablar y yo tengo que yo le he puesto a esto a Iris Plató el estudio de imágenes del villano favorito porque muy bien lo dijo Patricia pensamos que el plató es un villano y en realidad no es un villano el plató a veces nos ayuda a veces nos salva Patricia dijo una cosa muy simpática a veces es a veces no es un ángulo cerrado a veces es un medio abierto y no lo podemos diferenciar yo creo que ahí está el truco de saber estudiarlo hay que hacer la ganetropía un buen lente de Posner un buen lente de indentación nos puede servir perfecto yo le agradezco nuevamente a la Coma Colombia a Sandra que también está escuchándonos y a la gente de Quantel que nos está apoyando porque esto es una idea una idea que nació de un curso con Patricia que queríamos hacer algo sobre el ángulo y terminó con la Coma Colombia con Elex con Quantel Elex que es ahora la reina de compañía y la podemos llevar en este cursito ya vamos a hacer un breve recordatorio a pesar de todo este es el equipo que tenemos desde la sala donde estoy ahorita tenemos el equipo de Quantel que es el aviso perdón el Absolute ya pasamos el aviso por mucho tiempo y lo tenemos conectado en la pantalla de atrás entonces cuando vemos todo estamos bien enseñando haciendo docencia a los alumnos o a los este a los familiares le vamos explicando lo que decía Patricia muy bien que tenía en su escritorio para una imagen ayuda muchísimo nuevamente muy corto lo que vimos la semana pasada la cámara amplia la vemos muy fácilmente y los ángulos abiertos es un presente normal siempre tengan una foto del normal para enseñarle al paciente cuál es su situación siempre las medidas de la cámara anterior en cualquiera de las cosas en cualquiera de los cierres angulares medir la cámara anterior medir el cristalino medir los ángulos la distancia de apertura angular también y ver que esta imagen la gran ventaja del UVM contra los métodos ópticos es que aquí vemos más allá de el pigmento que está acá vemos el cuerpo ciliar vemos la sónula vemos todas las cosas que podemos ver lo que no ven los medios ópticos porque conversábamos antes de la de la charla porque que prefería yo el UVM y decía porque con el UVM vemos detrás ¿usamos el OCT? sí también cuando tenemos que ver algunas cosas o cuando el paciente es muy sensible o sea podemos ver las fibras podemos ver el espolón escleral ahora ya sabemos que la causa del cierre angular puede ser el cierre angular ocuible ocuible constitucional ese es anatómico el bloqueo popular el plató y otros y en eso nos sirve perfecto el fatomórfico que vimos la semana pasada y esto es lo que vemos las diferencias este es un el cierre angular implica la posición del iris periférico sobre la malla trabecular y lo podemos tener en el bloqueo popular en el plató más que bien lo vamos a ver hoy día nos toca hablar de el facomórfico que hablamos la semana pasada el bloqueo popular la próxima y el constitucional esta persona viene así y no tiene ningún mecanismo aclarado pero tiene un cierre en el alto que hay que buscar entonces en todos estos casos igual que se hace con la gloneoscopía la gloneoscopía es el primer paso y esto es un paso confirmatorio como ya muy bien se dijo buscar el trabéculo ahí nos va a decir porque esa es la estructura que nos va a permitir el filtrado que nos va a permitir el proceso de la filtración o la evacuación de la cámara anterior y tenemos que buscarlo y otra vez si hacemos con los métodos tanto el UVM como el OST ahí el punto principal es identificar el espolón escleral la línea que separa la esclera del cuerpo ciliar y que llega a la cámara anterior esto es el espolón ¿para qué? porque sabemos que 500 micras por delante de ese espolón está el trabéculo y nos va a decir ahí nos habla muy bien viendo el espolón podemos saber dónde está el trabéculo y podemos saber dónde se filtra si hay oclusión de ese espacio o si está abierto más que ver el ángulo abierto cerrado deberíamos estar viendo si el trabéculo está en contacto con él con el suficiente tiene suficiente espacio para filtrar o no y un factor importante que ya mencionaron la había mencionado Patricia anteriormente y que no se toma en cuenta o no lo podemos ver con la unioscopía si lo vemos con el UVM si lo vemos con el OCT es el grosor del iris y ese grosor del iris es importantísimo especialmente en este plató porque es como el efecto cortina si ustedes abren una cortina al final en la esquina se arremanga toda esta tela y cierra ese espacio igual el iris si ustedes dilatan todo ese iris mientras más grueso más tejido va a haber cercano al ángulo así que es importante medir el grosor del iris a 750 micras de la raíz y a 2 milímetros para verlo del horlo muy cerca pero este de los 750 o 500 nos puede ayudar a definir algunos conceptos ya Patricia vio muy bien del iris plato alto del plato medio y el plano este concepto del grosor del iris que podemos medir muy bien con UVM y con OCT es importante para esa clasificación que ya nos habían presentado y se toma automáticamente ambas medidas y vemos los grosores ok me dicen y estamos conversando antes de la charla si pero y el OCT si pues miren el OCT tiene muy alta frecuencia o sea perdón la resolución del OCT es muy alta pero la microscopía con focal tiene muchísima más resolución y el ultrasonido están a pesar de que tienen menos resolución está perfecta porque tiene un estándar clínico aceptable es decir el ultrasonido nos da en las ondas de 50 MHz excelente resolución dentro de los estándares clínicos con una ventaja tiene mayor penetración que el OCT o sea no uno no es mejor al otro uno no es superior al otro son complementarios igual que la microscopía igual que otros métodos pero debemos de saber cuáles son las ventajas de cada cual cuando nosotros comparamos las imágenes en el segmento anterior la gente dice pues las imágenes en el segmento anterior son mejores si el OCT del segmento anterior tiene muchísima más resolución que el UVM pero se limitan a áreas por delante del iris especialmente nuestros ojos pigmentados eso es un problema el UVM nos permite estudios en luz y oscuridad el OCT no porque esto no da fotos el UVM nos da un video nos da un film entonces nosotros podemos ver con el cine loop que tenemos en el equipo podemos ver inclusive lo podemos poner a luz a oscuridad si quieren ver el trompetista hacerlo tocar trompeta dentro del consultorio y vemos cómo está cambiando hacer maniobras de aval salva etcétera y vamos a ver algo dinámico con el UVM y el UVM además ve cosas que no ve el OCT como la sucusión esteral o el despedimiento de cuerpo auxiliar que pueden estar cambiando de hecho el UVM ve el cuerpo auxiliar y el OCT no pero una ventaja tiene el OCT no es de contacto y puede hacer un seguimiento y un examen rápido con algunas cosas características 35 a 80 VHz nosotros usamos el de 50 muy bien la luz del OCT es el cráneo infrarrojo pero por no ser contacto son muy ventajosos pero los UVM son superiores para ver las cosas que hay detrás del IRIS ya lo dijimos y fíjense con esto podemos ver que Patricia nos enseñó muy bien el espolón escleral el canal de la malla traicular la línea de Schwalbe la transición o sea vemos muchísimo pero se nos oscurece un poco la zona del espolón escleral o la zona más profunda entonces esto lo podemos utilizar para ver esa estructura y el UVM para ver más allá entonces podemos complementarlos cuando vemos el espolón escleral con ambos lo vemos con ambos y con ambos vemos la separación que hay los UVM y OCT muestran el curvamiento del IRIS eso fue muy interesante o es muy interesante en el ojo pupilar pero solo el UVM cuál es la posición del cuerpo ciliar los procesos ciliares y el colapso del surco que vamos a ver que es importantísimo en la confirmación del diagnóstico de Iris Platón UVM hace una cosa que no hace OCT los quistes ciliares múltiples que son muchísimo más comunes de lo que pensamos y muchas veces esto que nos explicaron muy bonito de la doble joroba una de ellas puede ser un quiste por detrás entonces y nos puede confundir el caso del quiste es que y la gran diferencia cuando uno hace la agoneoscopía es que cuando es el plató y uno intenta un poquito más abre el ángulo con el quiste dependiendo del tamaño a veces no puedes abrir el ángulo en esa zona entonces hay que saber esos pequeños trucos también y ya nos dijimos ya nos dijeron la agoneoscopía es indispensable y no sustituir cuando tenemos este cierre del ángulo miren sabemos que hay una posición aquí sabemos que un poquito lejos aquí lo vemos perfecto pero con el OCT no vemos el papel que está jugando el cuerpo ciliar que aquí sí lo vemos esto además como ya dijo acá hay un bloqueo pupilar y además un adelantamiento muy posiblemente que hay conjunción de dos factores y esos pasan muy a menudo los casos puros son difíciles generalmente como vamos a ver son combinados con OCT podemos hacer por ejemplo medidas de la cámara siempre con esta un poquito de oscuridad en el ángulo mismo y fíjense cuando ya tenemos tenemos una foto en el OCT que se ve magnífico el ángulo se ve magnífico el iris pero acá tenemos la gran ventaja de ver hasta el cuerpo ciliar el surco etcétera entonces no es mejor no es peor cada cual tiene lo suyo y además tiene que complementarse miren con OCT cuando tenemos que ver la parte por delante del iris podemos ver perfectamente la distancia de apertura angular a 500 a 750 el área del espacio entre el vehículo es iris y el ángulo lo podemos medir y muy importante el UVM en oscuridad y lo podemos hacer muy bien en oscuridad y en luz en oscuridad se puede ver el cierre angular post-firiotomía cuando hay ese mecanismo que todavía lo condiciona y en pacientes con cierre angular agudo podemos ver en el ojo contralateral el ángulo estrecho y también es muy difícil hacer conoscopías a veces o va a ser en ataques agudos este UVM es un poco difícil pero no tanto como OCT o como conoscopía por el edema corneal entonces tenemos una ventaja el OCT es útil en recesión angular post-trauma especialmente cuando no quieres tocar el ojo en trauma el UVM ve bien recesión ciclo diálisis deficiencia sonular dislocación del lente y cinequias que el otro no lo ve y ahora vamos a hablar del tema el tema porque le pensamos acá todos nosotros los minions consideramos que el plató es nuestro villano favorito todo el mundo cree cuando escucha el plató que es muy malo pero muchas veces es el salvador del cierre angular por eso le puse ¿qué pasa con el virus plató? es poco conocido desde el saque desde su nacimiento el plató fue confundido dijeron no eso aparece cuando se hace la heliotomía y todavía hay algunos libros que lo dicen ya nos dijo muy claro eso está ahí y eso es una configuración Chandler 55 ya nos explicó forma particular del autónomo angloserrado es mucho más común de lo que la literatura indica lo vemos en jóvenes ya para nosotros 60 jóvenes son todos es mucho más común en jóvenes mucho más en mujeres ya lo dijeron y miren lo describen como el cierre secundario del ángulo por la anteriorización de los procesos ciliares que estrechan el receso de la cámara anterior acercando al traves es cierto eso yo siempre me he preguntado estos son diagnósticos que se han hecho cuando el UVM no existía cuando el OCT no existía entonces era una visión ahora hay cosas que hicieron magníficas la clasificación de SPED como era la inserción del iris en el cuerpo ciliar sin tener UVM la imaginación de ese tipo era brillante como estaba en la posición lo vieron antes de que apareciera pero la causa de que no comprendieron todos los mecanismos reales del iris plató se debe que no tenían los medios recién en el tiempo cuando Pablo nos muestra el UVM y salen muchas cosas más es recién en ese momento que hemos aprendido que esto que se veía cuando fracasaba la eriotomía no era que aparecía ahí tenía ya una historia previa entonces cuál es la verdad es una configuración anatómica del iris básicamente lo más importante es la inserción del iris en el cuerpo ciliar eso para mí es lo que manda y lo que me decide si el plató es un villano o si el plató es un héroe eso no decide si hay un cierre angular o si no hay un cierre angular todo lo demás se acerca todo lo demás puede ser de hecho el plató en sí mismo es mucho más complejo de lo que se describe porque lo podemos ver completo o lo podemos ver incompleto lo que llamamos el plató light pero ahí viene la discusión y es una discusión que armamos la vez pasada en el Congreso Mundial de Geografía ¿el plató light es plató o qué? ¿qué cosa es eso? ¿cuál es el plató light el que tiene cosas ajenas al plató o un plató incompleto? deberíamos llamarlo plató incompleto en vez de plató light muy interesante todavía no se ha hecho el consenso pero ahí van las cosas esta configuración anatómica que depende de la inserción del iris en el cuerpo ciliar es la que determina si el ángulo va a ser abierto o cerrado o cerrado y no solamente afecta la zona del ángulo sino toda la cámara anterior porque no la mayoría de veces es una cámara mediana hemos visto en trabajos acá que puede ser amplia hemos visto también que puede ser estrecha o sea el plató es una cosa particular diferente de todas las cosas entonces es fenotípicamente predeterminado puede ser observado en pequeña edad hemos visto en niños el plató pero se consolida pues obviamente en recién nacido nosotros la cámara anterior es muy diferente a la del adulto y eso tenemos que hacer exámenes en cámara anterior muy importante porque es totalmente diferente el que ve cualquier cosa en niños no es lo mismo en adultos y el plató lo vemos en niños a partir de cierta edad no antes finalmente el iris en un niño si el cuerpo en todos los niños está bastante anteriorizado el iris es muy delgadito y esto va cambiando en el tiempo entonces si es fenotípicamente predeterminado es una condición innata la herencia es típicamente un patrón autosómico dominante con penetrancia incompleta esto ya lo habló éter a fel rey en la prevalencia la alta prevalencia del plató en una familia con el síndrome de iris plató entonces tenemos que preguntarle al paciente que la familia alguien ha tenido un cierre angular alguien ha tenido estos problemas porque ya hay una condición genética en eso entonces debido al componente hereditario si encontramos que alguien tiene no un iris plató pero sí que ha desarrollado un síndrome de iris plató que esto ya es más complicado como es operatorio si debemos hacer un estudio a todos los miembros de la familia de primer grado y vamos a encontrar la correlación y vamos a tener mucho más clara que lo que está pasando ya lo dijo Rich Dorayag y se hablaron del plató en este grado 2007 en clinical experimental oftalmólico ok Pablin Ishizaka Ishikawa y Dinis Filho en Brasil nos han marcado el camino y dicen que el VM es importantísimo en el iris plató porque representa en detalle dimensiones y más importante relaciones anatómicas del ángulo el iris el cuerpo ciliar y la cámara posterior y por eso sirve bastante como confirmación no se hace un diagnóstico primario se hace un diagnóstico primario con gonoscopía como bien nos dijeron se confirma y se sigue explorando con el VM ya dijimos configuración ya lo dijeron miren que es configuración cámara central mediana y el perfil del iris plano raíz angulada y cuerpo ciliar anteriorizado y colapso del sur esos son los cinco los cinco componentes de un plató si queremos ser estrictos mediana puede cambiar o sea puede ser más estrecha menos estrecha pero siempre si queremos ser estrictos es un iris plano cuando es puro porque también como nos presentamos y como vamos a ver se puede acompañar del bloqueo pupilar muy frecuentemente y por eso que causaba la confusión por eso que causa el síndrome por eso que ahí vienen un montón diciendo les hice el ángulo estrecho les hice la irisotomía y no se abrió no estarás pensando que es un plató entonces y esta raíz miren esta inserción para mí es el predominante aquí el cuerpo auxiliar no empuja nada aquí el cuerpo auxiliar está adelantado quizá colapse colapse la parte del surco y eso es lo que da la doble joroba que nos enseñó Patricia en la buena copia pero no empuja nada aquí el ángulo está porque la inserción del iris está semiabierto porque la inserción del iris lo permite y por eso que cuando es así y esto es más adelante aún este se salva del cierre angular entonces nuevamente uno dos el café debe ser dos tres cuatro y cinco cámara perfil plano angulación por posibilidad del adelantado y colapso y como lo vemos no arqueamiento entonces esta es parte del estudio que hicimos con el lino iris plano miren y acá el factor que yo les decía cómo se inserta y qué grosor tiene dos cambio de dirección y la angulación es el tercer criterio ya hablamos de la cámara después hablamos del perfil del iris el segundo criterio el tercer criterio la raíz angulada y esta ¿cómo sabemos? y muchas veces me preguntan ¿cómo sé que el cuerpo está anteriorizado? esa es la cosa que te puedo hablar el iris plató lo hace el cuerpo anteriorizado ¿cómo lo sé? muy sencillo encuentras el espolón escleral el omnipresente espolón escleral que tiene que ser visto siempre y trazas una línea perpendicular agarras la superficie una línea desde la superficie y que pase exactamente por el espolón escleral por la entrada el final del espolón escleral entonces si tú ves que estos son dos tercios y este es un tercio de este total del cuerpo ciliar ese está adelantado o sea esa línea te dice otra vez el espolón escleral que es lo inamovible en la del ángulo te va a decir si el cuerpo ciliar está anteriorizado o no y el otro quinto criterio es el contacto del cuerpo ciliar con el iris cerrando el surco y esto depende también de la inserción si se han dado cuenta en todos los criterios excepto el de la cámara la inserción del cuerpo ciliar es quizá el predeterminante frente a los otros factores cuando ya tenemos eso ya claramente establecido vemos que el plató puede tener el ángulo abierto cuando la inserción es muy anterior nuevamente que factor importante es la inserción cerrable muchas veces cerrado con la inserción en el medio y cerrado si la inserción es muy atrás entonces siempre lo describieron como quiera el cuerpo ciliar el que empujaba para adelante no señores es la inserción lo más marcado y esa es la razón de ser del UDM y esa es la razón de ser miren este es un como dijo Patricia uno alto pues acá no vemos nada del ángulo posiblemente por más arriba de la línea Schalber y cómo va cambiando y el grosor también importa no solamente el tamaño o la inserción el síndrome ya lo dijeron descrito cuando ya tenía la configuración pero cuando le han hecho la iridectomía pensando o la iridectomía y pensando que iban a solucionar se dan cuenta que no soluciona nada y cuando el cierre angular es total es el síndrome completo y el episodio realmente es grave siempre 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 hay que ver en luz en oscuridad porque el mismo ojo por más que esto esté anteriormente insertado el mismo ojo puede cerrar te da un espacio pequeño pero puede cerrar el ángulo gonoscópicamente pero tenemos que observar la luvm a ver si hay un remanente acá por esta bendita razón de este villano favorito que puede hacer que esta inserción salve un poco el ángulo como ya cuando hay ginequias o cuando hay cosas complicadas este es un síndrome se pegó no hay no hay posibilidad y acá se acompaña de un facumbórfico entonces fíjense no siempre es un villano acá el bloqueo pupilar estaba cerrando y si él no hubiera tenido esta configuración plató esto estaría totalmente cerrado aquí lo salvó tengan entonces presente que no es una mala condición es una buena condición que nos puede ayudar como en este caso miren acá un cristalino desplazado hacia adelante ¿cómo estaría si no hubiera tenido esta inserción tremendamente anterior? acá vemos el espacio perfectamente el espolón y acá este se salvó por tener un iris plató o sea siempre considera lo que no es tan malo a veces es bueno estrictamente definida una configuración iris plató para investigación debe tener los cinco criterios en los cuatro cuadrados pero la realidad a veces es más dura que lo que vemos o que queremos definir y tenemos el llamado plató like que nos comienza a bloquear ya de plató era difícil plató like viene siendo un factor de disrupción es como estar el viernes en la noche y no encontrar tu botella el plató like es una configuración de iris plató que no cumple los cinco criterios en todos los cuatro cuadrantes eso puede ser hay plató like de cuatro plató like de tres hasta de dos ahí los consideramos hasta de dos hemos hecho en el estudio y eso nos varía y eso es una cosa interesante en ninguna clasificación de los estudios en la mayoría de los estudios no nos han dicho si encontraron los cinco signos o si no encontraron los cinco signos ellos asumen el plató y todo estudio que he leído dice el paciente tiene diagnóstico de iris plató si en los cuatro cuadrantes si con los cinco completos con cinco criterios nadie te dice eso entonces ya de plano los estudios no están planteados de una manera adecuada y deberían plantarse de otra manera a ver si nos hacen caso como somos sudacas no nos consideran pero esto ya está publicado y decimos debe hacerse estudios considerando si tiene cuatro cinco tres dos etcétera para darle el nombre completo y la ventaja nuevamente hay otras condiciones que también se llaman platón light como eso está en la bibliografía no le llaman platón light a criterios incompletos le llaman a otras patologías que se parecen a y ahí viene un poco la confusión que tenemos que cambiar hay otras configuraciones quistes tumores etcétera entonces hay que ser muy claro esta es una imagen de Stefan Ilescu en Rumanía el journal de Rumanía que fíjense parecía un plato pero era un quiste que estaba atrás y nos estaba cambiando la figura por quistes retrogridianos que lo vemos nosotros en la vida diaria entonces claro estos quistes están cerrando están dándonos la falsa idea de que esta angulación de la raíz es causada por una condición anatómica sí pues pero por un quiste no por una configuración eso es un caso similar al platóterio a veces como dijimos hasta las perlas de Elshmi y el anillo de Sommering pueden hacernos dudar y decir que hay un light o un tumor también no puede ser así que hay que tener muchísimo cuidado la microscopía ayuda también pero hay que ver qué hay detrás de él y la diferencia como le decía la posición a veces con el OCT no la vemos con el OV si vemos muy claro y este se salva nuevamente por la inserción anterior nuevamente un bloqueo pupilar más un plató es muy común muy muy común ¿qué hacer ahí? obviamente lo más simple es hacer el hirio también pero estar seguro de por qué lo que pasa es que muchas veces pablovianamente hacemos la iridotomía y pensando que todo el cierre angular es bloqueo pupilar y no es así el bloqueo pupilar lo hemos bajado para la próxima semana porque es sumamente interesante y también el ángulo estrecho que nosotros podemos saber nuevamente qué está sucediendo y acá con una catarata bastante grande y todo viene a veces junto los casos puros son diferentes nadie es puro ningún caso es puro perdón puede haber bloqueo puede haber plato y un facomórfico en un cristal en tamaño normal con una carceaje las combinaciones están presentes así que hay que saberlos estudiar y el UVM sirve para eso siempre atención todo ángulo estrecho considerar siempre la posibilidad de que hay un plato de nuestra raza es sumamente común somos mestizos tenemos de todo un poco aquí en Perú dicen el que no tiene de inga tiene de mandinga el que no tiene de inca tiene de negro o sea todos tenemos algo todos somos mestizos y tenemos influencia por todos lados y hay que considerar que como somos multiraciales tenemos y a mucho orgullo tenemos que considerar la posibilidad de ir y el plató muy frecuente y tener en cuenta si se asocia a bloqueo pilar se justifica el ya pero si solo es plató en la hidrotomía es ineficaz se debería hacer como ya nos presentaron hidroplastía la hacer tergón y controlarla después y ver inclusive cuando sacas el cristalino muchas veces el plató no se mejora porque el plató no cambia el plató es una configuración independiente del cristalino es anatómica del ígice de la inserción entonces mucho cuidado porque si pensamos a hacer las cosas tenemos que pensarlas bien y ver qué factores son los que cierran cuál es el factor primario de ese reángulo cuál es el factor secundario de ese reángulo el terciario si existe y viendo cuál es el más urgente solucionario esa es la importancia cuando hacemos hidroplastía estamos haciendo un cambio importantísimo aquí vemos que esto lo medimos y son 0.35 de milímetros y acá vemos 0.49 esto no es nada eso no es nada si lo medimos para ver la longitud es una vara pero si venimos en el ojo esto es tremendo cambia todo el proceso hidro toda la hidrodinámica de este ángulo se la cambia con este espacio este espacio es inmenso para ese ángulo y suficiente ¿qué hacemos con la helioplastía? la helioplastía es hemos abierto este ángulo ¿por qué? se abrió porque antes había este tejido como se quemó para hablarlo en términos rasos y brutos con el láser se retrajo el tejido al retraerse este tejido que esa línea esa barrera retrocedió se amplió y este pequeño ángulo que había antes se convirtió en un dragángulo entonces no hay duda este pequeño espacio es importantísimo y se consigue con la hidroplastía que hay que aprender a hacerla y hay que hacerla bien hace ya un tiempo hicimos este trabajo con la doctora Erika Benavides que trabaja en el hospital militar central y nosotros que estábamos en el instituto nacional sobre la prevalencia del iris plató en pacientes que venían al servicio y básicamente hicimos un estudio en el INO de UVM el error nuestro fue hacerlo en pacientes que venían por catarata no era error es que era la mayoría de los casos que teníamos entonces decidimos estudiarlos un poco que la catarata nos sesgó el estudio tenemos que hacer otro nuevo 100 pacientes jóvenes 100 pacientes sin catarata sin cristalinos estamos haciendo la recolección de casos para eso vimos esa vez 110 pacientes 15 ojos los excluimos en el estudio por pseudofágicos en el otro ojo o dos que habían ciegos un tericio que no se podía ver todo y era tremendo y lo definimos nuevamente la presencia de por lo menos en dos cuadrantes de todos los criterios y eso es una cosa que no han hecho todos los estudios o sea si quieres ser purista son los cuatro cuadrantes a medida que quieres darte cuenta de que eso es a veces raro tienes que hacerlo con dos cuadrantes para poder abarcar la mayor cantidad y cuántos criterios usaste y ahí vienen las diferencias porque encuentran tanto en un lugar tanto en el otro al final se pone de acuerdo todos llegamos y vamos a ver que utilizando los criterios generales casi un 46% de la población que venía no el 30% el 46% tenían una prevalencia de plato pero el problema es que no es conocido porque no nos hemos puesto de acuerdo cómo vamos a estudiar realmente la posición ya eso tendríamos que vigilar siempre la posición y seguimos insistiendo es por la inserción ¿qué vimos? los 10 110 sujetos que tenían catarata 89 no tenían glaucoma en absoluto glaucoma de la glaucoma de esclusión 1 que está en tratamiento perdón el ángulo estrecho y con todos los que tenían iridotomía también eran 7 pacientes que tenían de estos 89 que no tenían glaucoma 7 tuvieron diagnóstico de plató de acá con ángulo abierto ninguno le vimos en este caso y estos 7 3 fueron diagnosticados con el implato o sea 42 de los pacientes con ángulo con glaucoma de ángulo estrecho cerrado habían tenido iris plató 7 sin glaucoma habían tenido iris plató y 0 con los de la ángulo abierto habían tenido pero eso cuidado son pacientes que han ido al servicio por catarata hicimos todas las variantes longitud axial vimos que intervenían y en estos casos la mayoría eran ojos de tamaño normal de 22 a 25 la gran mayoría y no había muchos miopes lo cual confirma que entre el hipermétrope y el demétrope es donde se va la mayor cantidad de casos aquí la cámara anterior estuvo influenciada por el cristalino así que no fue de gran valor la ponemos así de la ponemos en el sentido de que es un es un valor relativo a la a la a la a la cámara y todos estos porcentajes eran la gran mayoría eran hemétropes con ángulos estrechos al final hicimos toda la clasificación que el 50% de los ojos sin iris plató estaban perdón estaban presentaban algunos criterios positivos y la mayoría de los iris plató tenían dos cuadrantes comprometidos entonces hay que saber definir nos llama la atención cuál era el menor siempre había sido siempre hemos tenido el el temporal y el nasal como mayores pero al final nos dimos cuenta que en el superior estaban la mayor cantidad de casos bueno al final hay que ser bien bien importantes en definir si hay los cinco criterios para evaluar podemos usar tres o podemos usar dos y tenemos que ver que hay en la raza el 42% de los pacientes tuvieron iris plató y una prevalencia muy cercana a lo que han encontrado todos los otros todas las otras personas todos los estudios el pató puede estar asintomático por mucho tiempo hay que buscarlo y nosotros tuvimos pacientes con glaucoma ángulo abierto que no encontramos pero podría ser que los pacientes que eran incluidos en el estudio eran por catarata no por glaucoma y hay un alto porcentaje de pacientes con miris plató de unos 11 metros no los hemos estudiado porque como no llegan al estudio de glaucoma muchos de ellos no llegan a ver el ángulo perdón porque pensamos que los ángulos están abiertos tienen esa configuración que no nos podemos dar cuenta la mayoría que encontramos nuevamente siempre hay que buscarlo por lo menos en dos cuadrantes y eso nos da las cifras iguales que había en otros artículos y vamos a ir al final ya en nuestra población el iris plató es subdiagnosticado en pacientes que tienen glaucoma ángulo abierto y el diagnóstico hecho por UVM tiene que ser realizado por una persona experimentada y debe ser de rutina en algunos pacientes para mejorar su tratamiento los pacientes con plató like es un grupo interesantísimo que debemos estudiar y que debemos seguir porque hay implicancias grandes no sé este estudio al final nos volvió un poco más loco de lo que estábamos pero aquí llegamos ya para terminar llegamos a que está subdiagnosticado no siempre es un villano nunca va solo puede ir solo nunca siempre hay que buscar otras condiciones el bloqueo o el facomórfico hay que saber contra qué nos enfrentamos lo básico es la inserción del iris en el cuerpo ciliar eso es lo que va a definir qué tan amplio no es el ángulo es una condición innata es hereditaria tenemos que verlo si vemos síndrome tenemos que ver a la familia y nos va a ayudar muchísimo en la determinación del ángulo como un examen más unido al agonio unido al OCT y principalmente basados en la clínica bueno eso es todo muchísimas gracias Mario excelente como siempre yo pienso que llegamos a un punto en que falta la charla de Alejandro que nos va a decir es cómo maltratar el displato pero en la parte diagnóstico importantísimo que la parte clínica que nos habló Patry y magistralmente ahorita la agonioscopía es fundamental para sospechar el displato y Mario nos habla del el OEM y vieron que que poco habló del OCT qué es lo que pasa con el OCT el OCT mientras hay un OEM en nuestros servicios de oftalmología hay cinco OCT entonces uno dice bueno el OCT también es útil para para diagnosticar el displato sí pero no tiene comparación con el OEM cuando uno hace un OCT yo estos días me he bajado a hacerlo en el equipo nuestro realmente no es fácil ubicar bien OJairo este fue el sonido ¿a mí me escuchan? OJairo el sonido no te escucho no no te escucho no no tenemos anillo no tienes no tu micro tu micro debe estar mal conectado no 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 John Jairo no te escucho muevele el pin al micro no los audífonos al micro al micrófono no bueno bueno si es cierto hay más OCTs que UVM pero el UVM es más más interesante para ver está sin sonido John Jairo le toca salir y volver a entrar yo creo ¿ahí? ahí sí ahí se escucha perfecto entonces hablamos de que el OCT es bien simpático porque casi todos los servicios de oftalmología tienen un OCT aún los pequeños en cambio no el UVM pero definitivamente el UVM es más dinámico en 360 grados más fácil para hacer un OCT el ángulo superior o inferior es muy difícil ahorita yo creo que al final vamos a hablar de esto y definitivamente vieron que Mario poco habló de OCT y habló mucho de OEM definitivamente el cuerpo ciliar tiene mucho que ver en el diagnóstico del irisplato y el cuerpo ciliar no lo podemos ver en el OCT entonces si terminemos con la charla de Alejo y al final hay un panel de discusión y las preguntas las pueden hacer directamente en la plataforma y yo las voy a pasar a todo el grupo ¿ok? así que Alejo adelante vale la pena cosas habría que comentarlas si Pati más adelante habrá cosas que comentar respecto a lo que estás planteando perfecto perfecto entonces vamos con Alejandro Alejandro mil gracias y adelante con tu presentación Alejandro ahí me están viendo ¿están viendo mi presentación? perfecto bueno muy bien ya entendí por qué es el villano favorito porque me dejaron de último entonces han hablado una cantidad de cosas súper bonitas y súper interesantes y que desafortunadamente cuando tratamos de de dividir un tema de estos entre varias personas obviamente nos seguimos cruzando los caminos entre todos ¿están viéndome a mí en la cámara? ¿me están viendo? perfectamente Alejandro perfecto sigue tranquilo que estamos viendo tu presentación y te estamos viendo en cámara también perfecto a mí me toca hablar sobre la utilidad realmente de la hidroplastia láser y de otras alternativas que puede haber en el manejo del síndrome de iris plató o iris en meseta yo también tenía una pequeña introducción sobre lo que era y los mecanismos voy a hacer una pequeña como un bocejo otra vez de lo que son los mecanismos del ángulo estrecho los mecanismos del ángulo estrecho básicamente son tres que es el pulling anterior el pulling posterior con bloqueo pupilar y el pulling posterior sin bloqueo pupilar ¿qué diferencia hay eso? simplemente es un momento por favor que aquí me sacó me sacó la presentación un segundito por favor otra vez tienes todo el tiempo tranquilo Alejandro dale sí lo que pasa es que cuando intento mostrar el cursor me manda siempre a otra parte que no era lo que yo quería un segundito por favor ¿por qué no muestra pantalla como ahora? no muestra no no está bien voy a apagar la cámara listo yo creo que ahí sí me va a dejar bueno entonces ahí se están viendo la presentación sí bueno perfecto entonces el pulling el pushing es el mecanismo por el cual el ángulo tiende a cerrarse el pulling es porque hay un mecanismo que tracciona esa raíz del iris y hace que se pegue a la malla traicular y cierre el ángulo y el pushing es un movimiento que se da ante posterior hacia anterior algo que empuja el iris de manera indirecta que puede ser por un mecanismo de bloqueo pupilar o por un mecanismo diferente al bloqueo pupilar ¿de acuerdo? entonces cuando hablamos del el síndrome de iris plateau lo vamos a encontrar realmente asociado o al pushing el pushing posterior con bloqueo pupilar o sin bloqueo pupilar y los mecanismos realmente el ángulo estrecho no son exclusivos son todos inclusivos es decir en un mismo paciente con ángulo estrecho vamos a tener cualquiera de estos mecanismos uno con otro si hay un glaucoma inflamatorio puede también haber un síndrome de iris y meseta como también puede haber un bloqueo pupilar como pueden haber cualquier cosa que predispone inclusive a la severidad con la cual se va a manifestar ese glaucoma cuando nosotros hacemos un examen de gonidoscopia uno tiene que analizar todos los mecanismos no solamente es mirar y decir esto es un glaucoma porque tiene un síndrome de irisplateau sino que es que en un mismo paciente podemos encontrar un glaucoma primario de ángulo abierto más un glaucoma de tensión normal más un glaucoma por bloqueo pupilar más un glaucoma por facomórfico donde el cristalino es importante todo eso puede coexistir y va a determinar que el paciente tenga un cuadro más severo o menos severo a nosotros nos corresponde hablar básicamente de lo que es el un momento por favor yo no sé por qué razón no me deja ver bueno déjame yo paso la diapositiva dale Alejandro tranquilo ahí me voy a sacar otra vez un momento por favor entonces ahí me dejo pasar la diapositiva entonces vamos a básicamente hablar de lo que es en la parte posterior que nos puede producir un bloqueo y de eso ya hemos hablado cierto el iris bombea realmente es un puching posterior que es secundario a un proceso inflamatorio donde se forman cinequias posteriores y produce un cerramiento un abombamiento del iris periférico es uno de los diagnósticos diferenciales del síndrome de iris plató pero que es muy evidente porque vamos a ver las cinequias el puching posterior sin bloqueo popular puede ser o por iris en meseta como ya mencionó el doctor Omar y la doctora Patricia o el síndrome del síndrome iris del síndrome iris plató o iris pseudo plató aquí en la definición en los conceptos del síndrome iris plató una cosa es lo que uno mira en unos artículos y otra cosa es lo que uno ha publicado en otros medios y en conferencias en lo que realmente uno ha recibido en su formación hay un concepto hay un concepto cambiante que no es muy claro sobre la definición del iris en meseta o iris plató y las causas por ejemplo en cuanto al grosor del iris en la periferia hay gente que llama por ejemplo iris rolls o hay gente que llama iris en pedrado y hay gente que lo llama también simplemente iris grueso el doctor Mario habla y dice no realmente puede ser simplemente es un iris plató simplemente que hay diferentes grosores pero nadie tiene claro realmente cuál es el umbral de ese grosor del iris que puede estar asociado o no con el incremento del riesgo de ser un cierre angular y que se pueda convertir en un biomarcador para poder decir a este paciente hay que hacerle un procedimiento de iridoplastia o cualquier otro procedimiento quirúrgico hay otras formas que producen el puching posterior que sería el iris el volcán que es básicamente es un cristalino muy gordo pero sin haber bloqueo pilar y que usualmente lo vamos a ver es cuando un paciente tiene una iridotomía y que vemos que es un cristalino que está muy tirado hacia adelante la sema iridotomía y el iris queda absolutamente en forma de volcán donde el ángulo tiende a cerrarse y el glaucoma misdireccional de esto ya hablábamos de la historia habló Patricia quiero hacer un poquito una precisión aquí en esta definición de Iris Plató que ahorita mencionó también el doctor Mario entonces en la literatura de la doctora Patricia cuando se mencionó por primera vez en el año 1958 se habló de PIC y de PIS la diferencia entre los dos en la definición de PIC y de PIS era básicamente que el PIS era posoperatorio de una iridotomía entonces pero cuando nosotros cuando yo me formé como oftalmólogo y cuando íbamos a los congresos y íbamos a la sociedad de la academia americana había una definición que decía que una cosa es la configuración y es el caso del paciente que tiene una cámara anterior amplia que tiene un iris que está en meseta y está tratando de ocluir el ángulo y otra cosa es cuando hay glaucoma yo me acuerdo que también existía esa distinción que si hay glaucoma entonces ya hablábamos era de síndrome no de configuración hay una imprecisión se sigue manejando los dos lenguajes lo que está definido en la literatura como PIC y PIS es lo que está publicado en ese entonces pero también existe esa imprecisión entonces hablamos de síndrome de iris plató cuando hay glaucoma o configuración de iris plató cuando no hay glaucoma eso va a ser confuso también porque realmente lo importante lo importante no es eso sino realmente entender cómo está el ángulo y cómo está la gonioscopía para poder determinar si es o no importante hacer un procedimiento láser y si se justifica de manera preventiva bueno lo que mencionó ahora Patri es que hay dos hay dos se llama el signo la doble joroba la primera y la segunda como lo mencionó Patricia esto solamente se va a ser evidente en la gonioscopía dinámica como lo mencionó Patricia nunca va a ser en la gonioscopía sin presión hay que tener mucho cuidado como dijo Patricia porque uno perfectamente puede o hacer aparecer lo que no es o simplemente generar un error muy importante es siempre no solamente todos los pacientes de ángulo cerrado hacer esta maniobra sino que hay pacientes de ángulo abierto donde uno al hacer la presión se va a dar cuenta que el ángulo está ligeramente cerrado entonces si yo tengo un paciente que aunque es un ángulo abierto y yo quiero hacer una traecoloplastia láser y hay segmentos del iris donde tiene un síndrome de iris plató bajo puedes hacer una traecoloplastia láser por sí sola puede no ser una muy buena idea porque si hay una predisposición a que el iris pueda llegar a estar en contacto en un proceso cicatrizal de una traecoloplastia láser de argón por ejemplo hay tendencia a formar cinequias cuando hablamos de traecoloplastia láser selectiva puede que el riesgo sea menor pero por ejemplo en la traecoloplastia de láser de micropulso que se supone que es también de muy baja energía en esos casos si uno no ha sido láser también hay predisposición a formación de cinequias entonces es muy importante siempre mirar no solamente en el ángulo estrecho sino en el ángulo abierto si hay un poco de configuración plató porque eso va a determinar que en el mismo procedimiento tengamos que hacer un poco de traecoloplastia de iridoplastia láser este es un video donde mostramos un examen de lámpara de hendidura y vamos a ver el síndrome de la doble joroba este es simplemente una cámara que está medianamente amplia con un vanjeric de 2 no está tan cerrado y cuando hacemos la conoscopía el ángulo está cerrado le hacemos la presión y va a aparecer el signo de la doble joroba entonces aparece 1 y 2 y se ve el surco en la mitad que se va a ver acá al lado de la derecha se forma el surco entonces cuando tenemos un paciente con sospecha de cierre angular o un cien angular siempre hacer esa maniobra porque nos va a determinar si el paciente va a necesitar o la iridotomía sola o que pronto más adelante pueda necesitar una iridoplastia si se justifica en seguida vamos a hablar ahora de cuáles serían pues como los beneficios de todo eso bueno esto ya hablamos de la prevalencia como dijo Patricia 30% más o menos en los estudios normales poblacionales pequeños que hay hay realmente muy pocos estudios pero mayores de 60 años puede llegar hasta el 50% bueno de esto nos mostró imágenes del doctor Mario nos explicó otras cosas el doctor Mario bueno el pronóstico de los pacientes con síndrome de Lisclató la mayoría de las veces es bueno lo que pasa es que el tema fundamental ahí está siempre de hacer una agonoscopía muy juiciosa para poderlo diagnosticar en la mayoría de los casos el el es muy importante perdón un momentico perdón es muy importante en la agonoscopía siempre hacer seguimiento seguimiento regular porque estos iris no son estáticos y estos ángulos no son estáticos son cambiantes entonces ellos van cambiando en el tiempo y lo que en estos momentos vemos no tan estrecho más adelante se puede ver más estrecho y lo que en un momento determinado es un iris plató leve puede volverse un iris plató de mayor importancia es muy importante hacer el seguimiento el seguimiento clínico y sintomático del paciente la mayoría de los pacientes con síndrome iris plató son ligeramente sintomáticos de los síntomas más del síntoma que para mí es más prevalente es la sensación de peso en los en los momentos de lectura es es proporcionar al tiempo de lectura un paciente que uno le hace una heredotomía y se sigue quejando de que es de que empieza a leer y se fatiga es un paciente que casi siempre encuentro yo una configuración de iris plató o un síndrome de iris plató entonces ese síntoma cuando yo lo evalúo después de hacer la iridoplastia es el síntoma que en mi opinión más mejora y es una de las cosas que uno tiene que estar pendiente cuando hace un tratamiento bueno entonces lo que está descrito que sirve realmente es es hacer una iridoplastia láser periférica eso lo 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 publicó hace mucho tiempo el doctor Rich no hay discusión de en qué la iridoplastia láser definitivamente es un procedimiento que abre el ángulo en los casos de síndrome de iris plató en los casos de iris gruesos pues también tiene aplicación el doctor Mario mostró ahora pues como se ve la cicatriz de un paciente después de hacerle una iridoplastia láser se ve como se hace la imagen como de voz saca bocado y se despeja la distancia que va a haber entre el iris y el trabéculo eso pues está claro no hay ningún estudio que diga que la la iridoplastia láser no abre el ángulo todos los estudios que aunque son muy poquitos dicen que lo abre los quistes ya mencionó el doctor Mario son mecanismos son mecanismos diferentes pero también está indicada la trabéculoplastia láser la heridoplastia láser en los pacientes con quistes iridiosiliares inclusive en los que son difusos en 360 grados hay publicaciones de casos no hay estudios grandes porque no es una patología extremadamente frecuente que sea bilateral y que sea tan severa como para producir glaucoma los pocos casos que están publicados de glaucoma están reportados con éxito con la trabéculoplastia perdón con la heridoplastia láser y también hay técnicas quirúrgicas nuevas como es una cirugía catarata con endosicofotocococcalación de esos quistes idiosiliares también pueden tener un potencial bastante bastante bueno en el manejo de esta patología el problema es cuando tenemos un paciente joven que son es el caso de los quistes idiosiliares con un ángulo estrecho y uno no quisiera hacer una cirugía tan radical la heridoplastia láser es una opción hay varios trabajos publicados de casos que tienen que tienen respuesta yo he tenido casos de estos donde con una heridoplastia el láser el láser perfectamente abre el ángulo lo suficiente para estabilizar el paciente años no sabemos cuántos pero es lo que podemos hacer bueno de los iris mencionó ahora el doctor Mario pues como su su comportamiento un IVM pero los los iris realmente los más importantes son los quistes del epitelio pigmentario periférico son los más frecuentes y representan el 14% de los tumores de iris y uno lo va a sospechar es porque la mayoría de las veces los iris no son en 360 grados sino que son en partes del ángulo entonces cuando uno hace la gonioscopía tiene que estar muy observando cada cuadrante y ojalá no sea cuadrante sino tratar de mover el gonioscopio por horas para mirar si hay un comportamiento diferente en esa dinámica del iris y poder decir si hay o no un síndrome de iris plató en algunos segmentos o no hay que ser muy observadores bueno es el tratamiento más reportado es la heridoplastia es la heridoplastia láser hay un estudio el estudio más importante que hay en iris con respecto al tratamiento de la heridoplastia en iris es una revisión aquí sistemática de la literatura de casos hecha en Brasil y bueno y es lo que hay no hay mucha publicación con respecto a los hilos bueno con respecto al bloqueo pupilar no pupilar de los mecanismos bueno entonces tenemos un estudio que se hizo en Brasil en el año que se publicó en el año 2014 en donde se hicieron 196 ojos de 196 pacientes a todos esos pacientes de sospechosos de cierre angular primario o con cierre angular primario fueron el 54% el glaucoma de ángulo primario fue el 40% el glaucoma agudo fue el 6% la hidrotomía periférica abrió con éxito el ángulo en el 86% pero 41 pacientes o sea de 41 ojos o sea de 27 pacientes tenían ángulos de los oclovioles persistentes después de la hidrotomía y que correspondía al 14% en los casos en esa publicación que es de Brasil el índice y meseta están en el 56% el índice el que es inducido por el cristalino en el 34% y el iris grueso en el 10% no sé si el doctor Mario ahora nos contará si en su experiencia puede ser parecido en Perú la mayoría de los pacientes con iris y meseta son mujeres y son en edad son más jóvenes que la mayoría que los pacientes que no tienen iris y meseta bueno esta es una foto del doctor Santiago Arango donde se muestra un una imagen de cuál es el objetivo de la hidroplastia y es hacer una quemadura en la periferia del iris en un patrón donde permita que ese iris periférico se aplane de manera regular hay diferentes formas de hacerlo no solamente se tiene que hacer un patrón de 360 grados o 180 grados o cuadrantes realmente el patrón más importante en mi opinión debe ser más orientado por la gonioscopía debe ser un patrón que sea dinámico dependiendo mucho del comportamiento del iris en la gonioscopía entonces hacer una gonioscopía y escribir muy bien una gonioscopía en la consulta nos va a permitir hacer un plan quirúrgico adecuado y en el momento del láser de la iridoplastia yo siempre hago la iridoplastia con un lente de trabeculoplastia ¿por qué? porque al mismo tiempo estoy haciendo gonioscopía y voy mirando dinámicamente dónde está el iris más más estrecho o no colocar jotas de filocarpina para hacer una iridoplastia es algo que está descrito como técnica quirúrgica porque nos va a garantizar hacer la quemadura en la periferia más extrema del iris pero si yo tengo un paciente que no tiene una pupila grande que tiene una pupila pequeña y yo no quiero afectar mucho esa anatomía en el ángulo a veces yo ni siquiera les coloco gotas de filocarpina sino que de una vez monto el gonioscopio y trato de mirar todas las zonas del ángulo que están estrechas y hacer solo iridoplastia donde está estrecho tratando de conservar las zonas de seguridad bueno se considera una indicación de una iridoplastia láser serían entonces la configuración plató el síndrome iris plató el iris rolso grueso el glaucoma ángulo el glaucoma agudo con edema corneal antes de hacer una iridotomía periférica está publicado ahorita vamos a hablar de un pequeño estudio de eso y los glaucomas porquistes iridianos la técnica que está descrita en la academia americana de oftalmología es esta independientemente del tipo de láser cuando era con argón se utilizaban energías más altas ahora con el láser de luz azul amarillo el láser amarillo perdón la energía yo la he bajado hasta 200 a veces hasta 180 porque quema un poco más y el tamaño del spot es muy variable en las diferentes escuelas el protocolo del morfil es de 700 micras de spot el protocolo de la academia americana de oftalmología está entre 500 y 1000 micras y el tiempo si es muy parecido en todo es de aproximadamente 0.5 0.7 segundos el número de disparos no es relevante como les digo yo ahora lo más importante es abrir el ángulo uno puede hacer inclusive hidroplastia láser sin colocar un lente usted puede hacer un hidroplastia simplemente haciendo un disparo al frente sin necesidad de tocar el paciente y usted abre el ángulo pero disparando a ciega en mi opinión por los riesgos que hay de inflamación y por los riesgos de que pueda producir un síndrome de rexavalía que es una molestia porque el paciente queda con molestia la luz y la pupila dilatada yo siento que es mucho más conveniente y es más conservador hacer una hidroplastia dirigida por gonioscopía con el fin de disminuir el número de disparos y garantizar en la mayor parte el ángulo que esté abierto este es un ejemplo de un video del doctor Rich yo quisiera demostrar mi propio video pero resulta que a mí me dio coronavirus y estuve encerrado 15 días toda la lista de pacientes que tenía listos para hacer y tenía ya el equipo listo para grabar perdón para grabar si ya tenía toda la cámara y todo organizado no lo pude hacer por la incapacidad que tuve a ver si aquí vamos a ver si logramos ver este video este video obviamente no es mío este es video que tiene publicado hace mucho tiempo el doctor Rich entonces vemos que el objetivo del láser es disparar en la periferia del iris para generar una contracción del tejido se sugiere hacerlo lo más periférico posible en la medida en que se pueda hay cicatrices corneales cicatrices en el limbo que no lo permiten pero hay que tener también mucho cuidado porque como es un láser de argón quema los vasos conjuntivales periféricos hay que tratar de no tocar mucho el limbo porque puede generar una quemadura corneal entonces siempre debe ser lo más periférico posible y el número de disparos en mi opinión no es un perdón no es un determinante importante sino hacerlo con gonioscopía para que uno pueda estar seguro de que está abriendo y que no las contraindicaciones como tal no hay contraindicaciones absolutas solo relativas el edema corneal es relativo por el riesgo de hacer una quemadura pero a veces es el único tratamiento que puede haber uno antes de llevar a un paciente a hacer una iridotomía para poder bajar la presión en un glaucoma agudo también en pacientes que tengan una cámara no me estoy hecha en un facomórfico aislado de pronto ahí no va a tener mucha utilidad y la sola quemadura en el iris va a generar la formación de más sinequias si el mecanismo es muy claro y el facomórfico es el mecanismo predisponente lo más importante es el manual cristalino en los glaucomas uveíticos no es una buena idea hacer iridoplastia tampoco y los pacientes y los médicos como la puntería con Parkinson también tienen ciertas dificultades tener mucho cuidado con eso la inflamación es la regla todos los pacientes van a producir una pequeña iritis que normalmente se maneja con medicamentos y responde fácil siendo más conservadores vamos a tener menos riesgos de hacer dilatación de la pupila y generar molestias siempre va a haber un poquitico de con el con el láser de argón no hay riesgos o no está reportado que se incremente el riesgo de hacer más catarata por haber tenido haber tenido una iridoplastia de acuerdo no hay reportes yo tengo una experiencia grande con iridoplastia láser de micropulso yo tengo observaciones personales en pacientes donde si el paciente ya es de edad avanzada y a un ojo le hago una iridoplastia y al otro no le hago iridoplastia el que le digo la iridoplastia se me incrementa un poquitico el riesgo de opacidad del cristalino pero no puedo tener todavía estadísticas porque no tengo realmente eso tabulado pero es una observación personal que hay que tener en cuenta con el láser amarillo sin embargo puede ser muy poco el número de casos y puede estar sesgado porque todos son pacientes que ya tienen una edad considerable bueno y otra de las complicaciones que también está descrito es la formación de membranas epiretinales por haber tocado el iris como también puede suceder haciendo un herido diotomía o mamacular inclusive entonces eso hay que tenerlo en cuenta o sea la iridoplastia no es un procedimiento inocuo pero si es muy seguro muy seguro en los estudios grandes de revisiones de ninguno mencionan complicaciones grandes pero están así hay reportes de casos de complicaciones leves bueno y que hay de evidencia pues resulta que cuando uno dice bueno está claro que para el manejo del ángulo estrecho por el síndrome de desplató el tratamiento de lesión con láseres es la iridoplastia pero cuando uno mira Cochrane y la publicación está hecha por el doctor Azuara Blanco en el año 2012 esta revisión hasta el año de Mendeso no había sino un ensayo crílico controlado leutorizado y dos series de casos eso es toda la evidencia que hay hasta el año 2012 y del año 2012 para acá han empezado a aparecer algunos estudios pero hay muy poco todavía publicado y hay un estudio grande en curso liderado por el doctor Azuara Blanco inclusive en Londres que se llama el estudio IMPACT todavía no tenemos respuestas con respecto a la evidencia clara entonces ¿qué dice todo esto? que pues sí está probado que la iridoplastia láser abre el ángulo la pregunta es si la iridoplastia láser abriendo el ángulo va a prevenir ceguera o va a disminuir el riesgo de progresión de un paciente ¿qué hay? entonces con respecto a la seguridad de glaucoma este es el último artículo que hay donde comparan dos grupos de pacientes es decir cogen los pacientes que tienen mayor daño y menor daño en términos de glaucoma y los pacientes que tienen comparado a los que tienen menor daño y los que tienen mayor daño los pacientes que tienen mayor daño comparado con los menores si tienen un riesgo una diferencia en la proporción de iris plató significativa es decir cuando vemos los pacientes que ya tienen un daño avanzado por glaucoma esos pacientes tienen una asociación más importante con el síndrome de iris plató comparado con los que no es decir es un mecanismo es un mecanismo de severidad cuando nosotros tenemos un paciente con un cierre angular como dijo el doctor Mario es muy importante descartar siempre un síndrome de iris plató porque a la larga si no lo identificamos va a ser el mecanismo que va a contribuir a la severidad de ese glaucoma en etapas posteriores en ese estudio se compararon diferentes parámetros entre los severos y los no severos voy a ver si no se me va la presentación aquí con con esto bueno de todos los parámetros que hay inclusive las mediciones de UVM y todos los parámetros que hay esto es esto no es UVM este es OCT ninguno de esos parámetros fue importante para determinar si un paciente era 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 más riesgo de tener un daño o no no hay no hay diferencia miren la longitud axial es casi la misma en los dos ojos entre el severo y el no severo la profundidad de la cámara anterior es casi la misma en los dos ojos el espesor del cristalino es casi la misma en los dos ojos lo único que varía inclusive el espesor el grosor del iris es casi que igual en los dos ojos entre el severo y el no severo lo único diferente que hay aquí es y que es significativo es el grado de sinequias posteriores perdón el grado de sinequias anteriores y la gonoscopía entonces muy interesante es este estudio porque nos dice que clínicamente es más importante hacer el diagnóstico de iris plató que con los equipos que tenemos de cobrar posiblemente de segmento anterior aunque el UVM nos puede dar un poquitico más de información este equipo no habla de UVM bueno la clínica es fundamental ya vamos a acabar espero que no los esté aburriendo bueno cuando comparamos la morfología después de un ataque de glaucoma agudo cuando yo estudié en Bucaramanga me acuerdo que en Bucaramanga Carlos Rueda era muy muy enfático si tenés un paciente con glaucoma agudo hace el herido plástico era una observación personal de él y me llamaba mucho la atención porque pues cuando nosotros queríamos hacer herido también no podíamos decir bueno hagamos la herido plástico y muchas veces funcionaba pero resulta que este es un estudio hecho en población china donde realmente muestran que cuando se coge dos poblaciones de manera aleatoria y se hace o se hace terapia médica para control del glaucoma agudo o se hace primero iridoplastia para el control del glaucoma agudo y muestran que realmente los pacientes que se les hizo iridoplastia abrió más el ángulo en todos los parámetros bajó de la misma manera la presión intracular en los dos grupos pero con la ventaja de que lo hizo más rápido me llamó mucho la atención porque realmente no había visto un artículo donde realmente comparaban esa estrategia de iridoplastia en el manejo del glaucoma agudo ahora eso es para solucionar un evento agudo esos pacientes después tuvieron que ser llevados a heridotomía en los dos grupos eso es un estudio que se hace de manera corta pero no sabemos a largo plazo realmente qué va a pasar con esos pacientes a los que se le hicieron la iridoplastia y a los que no se le hizo la iridoplastia inicial habrá que esperar el tiempo eso es un artículo de British Journal del 2016 y esperaría que siquiera pasen unos 10 años para que nos digan si ese grupo de pacientes tuvo un mejor desenlace o no y el tema es cómo está el cristalino cuál fue el riesgo de catarata cuál fue la posibilidad realmente el grado de progresión y las fluctuaciones en la presión intracular que tuvieron por esa intervención todavía no sabemos este es un estudio de muestra de las semanas de OCT donde después en el lado derecho en el lado derecho está acá intervención con láseres en el lado izquierdo el tratamiento médico en el lado derecho es con láser antes y el después y el ángulo abre bastante bien solo con el láser en el glaucoma bueno cuando miramos los resultados a un año de la iridotomía en láser periférica con o siniridoplastia esto es un estudio donde también es hecho en población china y está publicado en el 2010 dice que cuando yo escojo si yo a un paciente le hago si a un paciente le hago heridotomía y a otro le hago heridotomía más heridoplastia de manera inicial en un paciente con cierre angular da lo mismo yo no estoy hablando de glaucoma agudo o sea esos pacientes tienen exactamente el mismo desenlace no se justifica hacer iridotomía más heridoplastia en el mismo acto quirúrgico o ver su iridotomía esos son resultados online pero si yo tengo un paciente eso no significa que si yo tengo un paciente que tiene un cierre angular persistente después de una heridotomía no esté indicado a ser una heridoplastia porque el solo hacer la heridoplastia también va a disminuir las fluctuaciones que ahorita lo vamos a ver bueno y este es un estudio que se hizo controlado que está publicado en la Academia Americana de Optomología en el año 2016 donde se les comparó a los a 50 o 5 5 ojos contra 51 ojos contra 55 ojos a un grupo se le hizo iridoplastia y al otro simplemente después de una heridotomía y al otro ojo se le hizo perdón y a los otros grupos solo se le puso latanopros que demostró este estudio que la heridoplastia por sí sola no es suficiente para el control del riesgo del paciente que la mayoría de los pacientes que estaban contra OPROS tenían mejor expresión en metas y tenían mejor pronóstico a largo plazo por el grado de disminución de la presión intraocular entonces la heridoplastia sola no debe ser no debe ser la heridoplastia sola una una estrategia para que nos genere una falsa tranquilidad ¿por qué? porque estos pacientes la mayoría de los pacientes que hacen un cierre angular y que la presión sigue alta después de una heridotomía lo correcto de estos pacientes es que sigan con tratamiento médico y la heridoplastia láser no va a bajar la presión pero si el síndrome de herido es un factor contribuyente en mi opinión se debe hacer se debe hacer la heridoplastia para disminuir las fluctuaciones de la presión pero nunca se deben abandonar a no dejarlos con tratamiento médico abre la puerta Alejo tienes cinco minutos Alejo listo ya voy a acabar este es el penúltimo dale y el trabopros se abre la puerta que las prostaglandinas pueden ser una muy buena alternativa a pesar de que las prostaglandinas pues también están asociadas con el síndrome de función uveal en algunos casos muy contados en pacientes con y que puedan cerrar el ángulo pero las prostaglandinas pudiera estar indicada en el manejo postoperatorio de estos pacientes bueno y este es un un reporte del estudio de IMPACT donde hablan de las fluctuaciones de la presión intracular publicado también en British Journal en el 2016 y en todos los casos abre el ángulo y las fluctuaciones de las presiones mejoraron mucho en los primeros tres meses de observación del estudio es decir este estudio aunque es un estudio muy pequeño nos va nos va a a dar argumentos de que hacer la ireoplastia láser es una buena idea para disminuir las fluctuaciones que hay más hay más es decir iris plató no necesariamente es igual a a ser láser una cosa es que yo tengo un iris plató que tengamos un iris plató con un paciente que es 20-20 de visión el joven y no necesita gafas y tenga calidad de vida y otra cosa es que yo tengo un iris plató con un hipermetropía más 4 y está demostrado que en esos pacientes sacar el cristalino es una estrategia válida e inclusive bajamos la presión que el láser mismo es una opción de acuerdo es una opción que hay que considerar hay que individualizar dependiendo de las capacidades visuales del paciente el hacer faco más liberación de sinequias es siempre una muy buena idea de esto es de haber un cierre angular y hay catarata hacer faco magono sinequiolysis libera el ángulo pero si hay iris plató de todo modo va a abrir algo aunque hay reportes donde hablan que hacer faco no es garantía de que el ángulo abra hay reportes que muestran que el ángulo puede seguir cerrado y bueno y lo otro y lo que está más probado y es muy efectivo es faco más endociclo aunque todavía no hay casos grandes publicados pero el endociclo definitivamente si cambia la configuración del cuerpo ciliar y cambia la configuración del iris plató en los estudios de casos que hay que hay publicados bueno eso es todo lo que tengo para decirles muchas gracias gracias